Lectura del libro de la sabiduría Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes Él ha creado todas las cosas para que subsistan Las criaturas del mundo son saludables No hay en ellas ningún veneno mortal Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra Porque la justicia es inmortal Dios creó al hombre para que fuera incorruptible Y lo hizo a imagen de su propia naturaleza Pero por la envidia del demonio Entró la muerte al mundo Y los que pertenecen a él Tienen que padecerla Te ensalzaré Señor porque me has librado Te ensalzaré Señor porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor porque me has librado Toquen para el Señor fieles suyos Te ensalzaré Señor porque me has librado Escucha Señor y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor porque me has librado Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que ustedes sobresalen en todo En la fe, en la palabra, en el conocimiento En el empeño y en el cariño hacia nosotros Distínganse también ahora por su generosidad Porque ya saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo Siendo rico, se hizo pobre por ustedes Para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza Pues no se trata de que por ayudar a otros Ustedes pasen necesidad Se trata más bien de que haya igualdad Que la abundancia de ustedes Remedie en este momento la pobreza de ellos Para que un día la abundancia de ellos Remedie la pobreza de ustedes Así habrá igualdad Es lo que dice la Escritura Al que recogía mucho, nada le sobraba Y al que recogía, poco no le sobraba Nada le faltaba Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla Se reunió la multitud a su alrededor Él estaba junto al mar Llega uno de los jefes de la sinagoga Llamado Jairo Y al verlo se postra a sus pies Suplicándole con insistencia Mi hijita se está muriendo Por favor, ven y pon tus manos sobre ella Para que se sane y viva Se fue con él Le seguía un gran gentío que le oprimía Y una mujer Que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Y que había sufrido mucho por parte de varios médicos Y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría Antes bien, iba a peor Habiendo oído hablar de Jesús Se acercó por detrás entre la multitud Y le tocó el manto Porque se decía Si tan solo tocara su túnica Quedaré sana Al instante se secó su flujo de sangre Y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad Y al momento Dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él Vuelto a la multitud dijo ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le contestaron Mira a la multitud que te apretuja por todos lados ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Y miraba a su alrededor Para ver a la que lo había hecho Entonces la mujer Asustada y temblorosa Sabiendo lo que había ocurrido Se acercó y se postró ante él Y le dijo toda la verdad Él entonces le dijo Hija, tu fe te ha sanado Ven paz Se acabó tu sufrimiento Todavía estaba él hablando Cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo Tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro Pero al oír Jesús lo que hablaban Dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo Solo ten fe Y no permitió que nadie le acompañara Sino Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago Llegan a la casa del jefe de la sinagoga Y ve el tumulto Y a los que lloraban Y a las plañideras Y entrando les dijo ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta Solo duerme Y se reían de él Pero él Echando a todos Tomó consigo al padre y a la madre de la niña Y a los que le acompañaban Y entró donde estaba la niña Y tomando a la niña de la mano Le dijo Dalita Kun Niña Levántate Enseguida se levantó la niña Y se puso a andar Pues tenía 12 años Y todos ellos quedaron muy asombrados Les encargó con insistencia Que nadie lo supiera Luego les dijo que le dieran de comer